Toma. Se suponía que esto iba a ser un copero. Eres como el superhombre Nietzscheano, ¿no? Ahí... Rompió tus cadenas un poco. Fijo de puta, tío, se ha muerto. Hola a todos, somos Juego a Meesta y esta es una nueva entrega de nuestro canal de YouTube, The Gameplays. En este caso, como indica ya el vídeo, Streets of Rage 3. Yo soy André. Yo soy Germán. Yo soy Óscar, por cierto que no lo he dicho. Y volvemos al ataque. Este no lo vamos a ninguno de nosotros. No, vamos a ver la historia para empezar. Axel, hijo mío, he aprendido de un nuevo amigo, un amigo mío me ha dicho, el Dr. Zan, que el sindicato ha vuelto... ¡No! ¡No! ¡Pobre Joe! ¡No! ¡Corre Joe, corre! Año de un minuto es el X-X. El sindicato Malvivecer ha sido recorrido a ascombros por los poderes del sigilo y los maestros, si no vi... Ah, Jomo es así, ahí sale. Para tomar control de la ciudad, cambiando a oficiales de alto rango con robots idénticos bajo el control de Mister X. What the fuck? Nuestro viejo jefe, el jefe de policía, ha desaparecido y todo el mundo de la ciudad está preocupado por la reciente... Explosión. Cosa de explosiones. Rafa, explosiones. Y temo que el sindicato, su malvado plan, ya está en funcionamiento. Adam está demasiado ocupado para ayudar, no sé dónde está. Pero su brother es Kate, tipo, su... su... se llama Kate. Y yo, estamos intentando... Bueno... Que nos den por el culo. Que siempre que sí. Que tienen los de Sega Mega Drive los sindicatos del crimen. Sí, sí, sí. No estamos hablando del mismo sindicato del otro juego. No, 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 estamos hablando del... Claro, sí, ahí está. No, bueno, eso es vuestra versión, pero puede ser que todos los juegos de Sega tuvieran una historia lineal solamente... Sobre un sindicato. ¿Viste? Es como la torre oscura. Sobre un sindicato del mal. Soy el primero, soy el primero. ¡Oh, es Kate! Por supuesto, quien sí, ¿no? ¡Mierda, mierda! ¡Me coge la tipa! Y no pongo encerra. Es Kate, no me lo pido yo. Es Kate. No, Kate es perverso. Miren a Kate. Es perverso. Evil. 100% evil. Y está súper... Además es un robot, no son los robots los malos. Mira el cuello, tiene como... como si dices un robot. Pero está súper desbalanceado este personaje. ¡Ah, mierda! ¿Qué tienen stats? Seis. Guarda que empieza. Cinco. Cuatro. Ahora aguanta. Ahora viene el... Uno. ¡Fiu! Eso fue cerca. Otro segundo en boom. Una poca segunda más y boom. Sí, nos hemos encontrado la bomba. ¿Qué es tu siguiente movimiento, Axel? Sí, el mismo es correcto sobre la bomba. Quizás es correcto sobre el robot, pero tengo que verlo para creerlo. Solo intento de acelerar la luz de los bugs. ¡Ah, los bugs! ¡Ah, bien! Estoy perdido, pero no hay tiempo de ver. ¡Let's go! ¡Stage 1, start! Vamos a ver. Que me revientan. Podrían habernos dejado un segundo para ver los controles. ¡No jodas! Me he quedado todo solo. Hay team... Hay fuego amigo, creo. Hay fuego amigo. Sí, sí, eso parece. Hay una cosita que creo... ¡Ah, no, no! ¡Blanca! ¿Qué coño es eso? Es una mezcla de Street Fighters. Te diste cuenta. Es como Blanca con... ¿Con Gael? Con el que estira los brazos. Mira, mira. Sí, es... Dalsing. Blanca con Dalsing. Blanca es mi ex, por cierto. Efectivamente, estamos viendo como estamos luchando contra una invasión de robots totalmente idénticos. De robots punkis, además. De robots punkis. Yo no sé qué obsesión tenía el sistema con hacernos creer que los punks eran tan malos. ¿Se puede saltar en este juego o no lo estoy saltando? No. Ah, sí que se puede decir. ¡Hostia! Toma, toma. Toda la llave que he hecho en un momento, ¿viste? ¡Qué chungo! Oscar, me voy a cagar en todas tus muelas. ¿Se hacen daño ustedes? ¿Eres o solo se molestan cuando se golpean? No, creo que les hacemos daño. ¿Me la viste, viste? Tienen nombres los malos. Estás dándole una paliza a Goldy, por ejemplo. No, pobre Goldy, con ese nombre. Suck, ahora. Oh, una manzanita para mí. Qué hijo de... Qué hijo de... Eh, 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 que esto es cooperativo. Ven aquí, cabrón. Está ya, basta, ya. No, basta. Oye. ¡Fuego, tengo un puñal! Hostia, qué chungo. Yo no sé qué tengo, pero solo mola. ¿Qué chungo? Tienes una lámpara y una bola. Hostia, qué chungos que somos, chavos. Vamos a ganar bajados contra los punkis, eh. Además, soy súper gitano. A mí me parece un año súper gitano, eh. Eh, que te pego un furgazo. Y regresando a... Que te pego un furgazo. Oye, cabrón, Germán. Basta ya pegarnos. Que les estaba ayudando, coño. Qué manera más curiosa. Que te pego un furgazo. Pero vete, vete por el... De tu parte, cabrón. O sea, ya es... Creo que el juego es reír a subir de Germán. Y cuando venga un malo, matarlo. Toma. Toma, dos minin' lag. Reservo a la doc. Esos te disparan, eh. Paum, 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 paum. ¡Patum! Pero aquí... ¿Qué chungo, viejo? ¿Qué te está lanzando al pelo rojo, coño? Sí, seguro. Rabioso que eres, eh. Qué rabioso. Buah, sí que me quita vida la mierda esta. ¿Cómo está planteado este juego? Pero desde un momento para otro estamos dándonos hostias con todo el puto mundo. ¿Se se dio cuenta? Sin ningún punto de nada. Sin ninguna... Porque yo de mi hermano Alan no he sabido nada más, eh. No, no, disculpadme, pero tú eres tan... Alan es mi hermano. Hijo de puta, o sea, me has matado para comerte la mantana. Es que te he visto la maldad en la cara, hijo de puta. La mantana es pecado. Toma. Se suponía que esto iba a ser un copero. Eres como el superhombre Nietzscheano, ¿no? Ahí... Rompieron tus cadenas un poco. Hijo de puta, Dios ha muerto. Mira, mira, hay dos... Ahí llegan dos Astrid Boys. Son panda tope. Dios ha muerto. No sé cómo es esa movida. No, me he muerto, mi puta madre. Sopa. Son como los gitaros, ¿no? ¿Qué puta? Sí, pero... ¿Se podría cambiar de personaje o qué? No era mi personaje, eh. Va, Óscar. Tienes que decirle, toma, hijo de puta. Así a blazar a tu austral. Toma, 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 toma. Mira. ¿Ves como Óscar es mal rellero? Que te lo he dicho yo. Te lo haces sin querer. Sí, gitaro. Tenero. ¿Cómo mola? Un saludo a todos los gitaros que nos estén viendo. Desde sus rodadas. ¡Uuuu! 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 Ya tú, ya tú, ya tú sabes. Muy flechita, muy flechita. Pa, 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 pa. Toma, mira qué pollo. Me he comido un pollo. Me he comido un pollo. Mira, cometo ese pollo. Cometo ese pollo. Viejo, viejo, cometo ese pollo. Voy. ¡Jajaja! Voy. Me toca a mi ser ahora, el niño ha quitado todo el plato Pero podes elegir personas así, creo ¿Ves? Ahí está, Axel, Blaze, elegita el gordo Ah, vamos a probar con Blaze Claro, ahí está, ahora sí Pero bueno, hemos salido ganando ¿Y este cómo se llama? Salva Shiva retrasados con seis mil en el día Shiva 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 Compadre Dice compadre, te lo juro ¿Dónde vas, indio? No, dice tonpare 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 Me estoy follando si va a ir eso Gracias a valenciano Ah, bueno, tonpare, que se dice a tu padre en valenciano Bueno, comentando algún pelín técnico Para ponernos un pelín serios en un pelín El diseño está bien Estáticamente, estáticamente ahora hablando El motor es un poco incómodo La verdad Pero recuerdan mucho a decir para quedarnos No, pero estos juegos eran todos así en realidad O sea, no se puede Lo de golpearse entre nosotros es un poco incómodo Eso es una mala idea Pero a la vez añade dificultad Y esto es lo que los otros juegos querían Y al cabo Para que no se hagan más la juego Yo en realidad, o sea, he sacado el tema simplemente por el fondo del sol y el mar Que me parece que está muy currado Me parece muy bonito Para no mirarlos, ¿verdad? Tienes razón Muy bonito, muy bonito, muy currado El diseño en cuanto a estético yo creo que está muy bien Mejor que el de Shinobi Estéticamente yo diría que es También hay que pensar que es 5 años posterior Pero cuando pasan los años, ¿cómo es el rollo? Que aumenta la paleta Porque la capacidad de la cancela es la misma Pero aumenta el, ¿qué? ¿Los diseñadores? ¿Qué pasa hoy? A la calle Colón ¿Sabes o qué? Smiley Eso lo sabe hacer Eso lo sabe hacer Yo me pregunto si no podríamos llamarles desde el teléfono Para la policía Por ejemplo La policía trabaja para el sindicato Estamos solos, muñeca Tomando un poco el El Sí, el rol de los justicieros Sí, sí, sí Por nuestra mano, absolutamente Sí, esto es lo que se conoce por nombre de vigilantes O terroristas Una de dos Bueno, eso depende de quién gane Y teniendo en cuenta que aquí Esto tiene que tener combos Los punkis no tienen continuos infinitos Toma, toma Cabrón Si, la pieza es que vamos dos de dos Que es muy probable que nosotros seamos los malos Si nos hayan enviado la película al contrario Eso es para mí, ¿eh? Pero si es que no tengo vida Por otro lado ¡Uy, canguros! Canguros boxeaderos Canguros boxeaderos ¿Payasos? Arlequines 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 Llamado Bruce El Arlequín Bebe es Arlequín Y Rú el Cangarú Rú el Cangarú ¡Aaah! Ni ha muerto tan inexplicablemente como nació Ahí va, ahí está la discoteca de Aichinovito Es la misma discoteca Dance Dance Uy, como es Maltrato femenino He intentado ligármela Me agarré dos tortas Y me he rebotado Lo típico ¡Buah! Puños de fuego, ¿eh? Como la otra noche en la... Dance Dance Me ha llevado a él La mía está bailando Y las señoras esas a las que le están pegando Ahora mismo estaban bailando antes también Y los entes extraños muy Slender Los Slender Oh my god ¡Qué tétrico! ¡Los está viendo! ¡Los! 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 Mira, mira Entre las formas aquellas se distingue como una... Que se pare... Se pare... Un señor que está de espaldas a todos Mira la otra voz No, 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 no No está de... No sé... Sí, sí, sí Se parece un poco a mí, de hecho Espérate Hostia, hostia ¡Qué terrorismo! ¡Qué terrorismo! ¡Qué terrorismo! ¡Qué terrorismo! ¡Qué terrorismo! ¿No? ¿Pollito? Bueno... No me gusta nada No quiero seguir fondo a esto, no quiero seguir fondo a esto Quiero volver a jugar así Sí, estoy ahí Qué terrible, o sea, te está mirando a ti Es horrible, es muy feo Yo lo miro y a mí no me mira Vale un poco como yo además Ah, me voy a mover Me voy a mover Pero dale otra vez que puedes hacerlo en Dino y no No, no, yo no ¿Te creías que iba a haber contenido infinito? Pues a la mierda, no quiero seguir viendo al clon de Oscar A sus reflejos culo mirándome desde un espectro Uy, ¿qué está? ¿Name? ¿Cuál es el name? Ah, 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 ah Ahí está, si Adiós, reflejos culo de Oscar Adiós Gracias por ver el video.